Y comenzó la remarcación de las señales de tránsito en los carriles Solo Bus en Medellín para prevenir accidentes principalmente en motociclistas. Melisa Lozano, de Noticias Telemedellín, nos amplía la información. Hola, buenas tardes. Hoy se cumple la promesa que hizo la Secretaría de Movilidad a los motociclistas de la ciudad de hacer más visibles los hitos y bordillos que hacen parte de los separadores del carril Solo Bus. Hoy comenzó entonces la instalación de tachas luminosas que permitirán en la noche hacer más visibles estos separadores y evitar así posibles accidentes. Ellos ya no están exigiendo que los quiten, sino que están acostumbrándose a convivir con ellos, pero sí piden y con toda razón aquí sí que se les haga un mantenimiento mucho más exhaustivo a la pintura y a los reflectivos que tienen esa señalización. Y ahí estamos de acuerdo y precisamente vamos a tomar medidas para que todos estos hitos y toda esta señalización pueda tener el mejor mantenimiento posible. Según colectivos de motos en la ciudad, ocho motociclistas habrían perdido la vida ese año debido a la poca visibilidad de estos separadores. Hablamos hoy con ellos y les preguntamos qué les parece esta nueva media de las tachas luminosas y esto fue lo que nos respondieron. Bueno, porque ha habido muchos accidentes y ya eso indica una señal de prevención para la gente. Mejor es porque los alcancos no los puede uno ver en la noche, hay noches que uno viene en la moto y no los ve y la verdad golpearse contra eso es muy peligroso. Hasta ahora se han señalizado un total de 21,7 kilómetros con bordillos e hitos. De los 30,3 que se espera señalizar durante todo este año del carril solo bus, recordemos, no todo el carril solo bus se señalizará con bordillos e hitos, sino que solo unas partes serán con pintura, solo las partes que tengan hitos y bordillos serán remarcadas con tachas luminosas. Por ahora eso es toda la información, ustedes tienen más aquí en Noticias. CLE Medellín, 20 años con voz. ¡Gracias!